Hola a todos y bienvenidos a ChopLista. Hoy les mostraré diferentes recetas para bajar de peso que he hecho con zanahorias. Todos disfrutaron mucho mi video de recetas con quinoa, así que decidí publicar uno sobre zanahorias. Las zanahorias están llenas de beneficios. De acuerdo con Health.com, pueden promover una visión saludable, equilibrar el azúcar en la sangre, ayudar a controlar el peso, reducir el riesgo de cáncer, regular la presión arterial, reducir las enfermedades cardíacas, mejorar la inmunidad y estimular la salud del cerebro. No te arrepentirás de incorporar más de este vegetal a tu dieta. Sin más preámbulos, veamos las recetas que hice juntos. Una de las formas en que cocino las zanahorias es sirviéndolas. Cuando se hierven, no les agrego calorías adicionales como los aceites. Los serví con papas para hacer una receta que mencioné en el video de la quinoa. Agregué huevos cocidos y los mezclé. Lo acompañé con quinoa. Es bajo en calorías, pero te llena bien. Es genial como un almuerzo o cena rápida. La siguiente receta es excelente para el desayuno o el brunch. Mezclé zanahorias con chorizo, espinacas, cebollas blancas, pimientos y huevos como base. Puede combinar estos huevos con tostadas, papas, troquetas de patata, pita, quinoa, arroz, lechuga para una envoltura de lechuga, tortilla, panqueques o waffles. Las posibilidades son infinitas. Esta receta es muy sencilla. Todo lo que contiene es zanahorias y berenjenas. Seganwebemd.com. La berenjena tiene antioxidantes como las vitaminas A y C, que ayudan a proteger las células contra el daño. También tiene un alto contenido de químicos vegetales naturales llamados poligenoles, que pueden ayudar a las células a procesar mejor el azúcar si tiene diabetes. Aquí hay otra manera de tener los huevos. Tiene zanahorias, tomates, cebollas verdes, pimientos, cebollas blancas y salchichas. De acuerdo con los dietistas de hoy en día, al comer vegetales en el desayuno, usted está tomando esas porciones importantes y obteniendo más fibra y más nutrientes para mejorar su día. Además, puede reducir las calorías no deseadas llenándose con estos alimentos vegetales. Muchas gracias por ver este video. Si disfrutas de mis videos de recetas, asegúrate de presionar el botón me gusta y suscribirte. Antes de que termine el video, quiero dar las gracias por los 50 suscriptores. Sé que no es mucho, pero estoy agradecido por cada uno de ustedes que apoya mi canal. Comenta abajo de qué ciudad o país estás viendo mi canal. Nos vemos en la próxima. Bendiciones y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias por ver el video. ¡Cuid shoppire! ¡Gracias! ¡Hace y suscríbete!